Si sientes que Dios te abandonó En el dolor que trae la sensación En la calma no pasa nada Todo está bajo control Si sientes que Dios te abandonó Y ya no tienes ganas de luchar Mirarse al cielo Y nuevas fuerzas Tú crees mirar Dios, las mujeres te abandonó Deja de escuchar La voz de tu amor Y sigue creando el Señor Que mejor es que Dios tendrá La tormenta se acabará La luz del Señor Brilera sobre ti Te levantarás Tu gloria verás Mi amor es que Dios te abandonó Y ya no tienes ganas de luchar Mirarse al cielo Mirarse al cielo Y nuevas fuerzas Tú recibirás Dios, los mujeres te abandonó Deja de escuchar La voz del amor Y siga que Dios te abandonó Y siga que Dios te abandonó Que mejores tiempos Vendrán Dios, los mujeres te abandonó Pero cuando acabará La luz del Señor Habrá Ambar Dios, los mujeres te abandonó Ni tus sueños te abandonó Dios, los mujeres te abandonó ¡Gracias por ver el video!